Y, pues no, hay que olvidar, aunque nosotros no tenemos por qué meternos a esos asuntos, nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, es un tiempo especial. Nuestra relación con los Estados Unidos es buena, no queremos pelearnos, miren, amor y paz. Y, aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar, lo que quisieran nuestros adversarios, ellos quisieran ahora que nos peleáramos con el presidente Trump, con el gobierno de Estados Unidos. No, no tenemos problema de conciencia. Nosotros gobernamos por mandato del pueblo, tenemos legitimidad suficiente, tenemos principios y sabemos que tenemos de gobernar, haciendo valer la Constitución, los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de que somos un país libre, soberano, pero no tenemos por qué actuar con balandronadas. Yo le he dicho a la gente, en las ciencias plazas, a ver, ¿quieren que contestemos y nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump? Sí, en mítines. Entonces, le pregunto a la gente, a ver, que levanten la mano los que piensen que debemos contestar. Cada vez que se dice algo en contra del gobierno de México, en contra de México, cuando allá se cuestiona nuestro país, levanten la mano. Nadie, de miles. Entonces, eso va a continuar.